En nombre de nosotros cinco, un gracias de corazón para todos los que están aportando su granito de arena para encauzar la construcción de nuestro nuevo hogar. Así que desde las donaciones, desde el acompañamiento, desde el llamar y preguntarnos, desde el abrazo, desde el saludo, queremos decirle a todos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo lo que nos vieron. Gracias por todo. A ti.